Les traemos las 5 canciones más ranqueadas de la semana Aquí en Anitta Radio Y por supuesto en el top número 1 de las más ranqueadas de la semana Está la canción No se va del Grupo Frontera En el top 2 nos ponemos un poco románticos Y encontramos a Manuel Turizo con La Bachata Hasta yo escucho más de 2 veces al día esta canción Vamos a escucharla Que debe no se quede atrás La tenemos en el top 3 de la semana Con la canción BSRP Musical Seasons Ball 52 Siguiendo el top 4 de la semana Tenemos a Bad Bunny nuevamente junto a Chen Chocolone Con la canción Me Porto Bonito Daremos comienzo con la canción que se encuentra en el top 5 Este cantante la está rompiendo en todo el mundo Y hoy por hoy sus canciones se encuentran en los top de las plataformas El efecto de Bad Bunny ¡S mint ch有點 que la canción un thin legón más tarde! ¡S con la canción! ¡S con la canción llaman! ¡S con la canción!